. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Intendente de Vicente López, señores integrantes, propietarios, socios, creadores de esta empresa argentina, y lo tenemos que decir con mucho orgullo, empresa argentina que produce en nuestro país netbooks y todos estos instrumentos de las nuevas tecnologías. Yo recién escuchaba al señor Zwaya, que es el propietario, precisamente uno de los dueños de esta empresa, que hasta el año 2006 eran importadores, comercializaban productos que importaban. Porque claro, era un país donde durante muchas décadas se había dejado de lado la producción, donde el paradigma del negocio no era crear y generar valor, sino bueno, en fin, ser un país medio de servicios, medio de importación, medio de nada en definitiva. Y en definitiva, el llegar a todos los argentinos con una transformación y un compromiso muy importante por cambiar las cosas, que en definitiva eso es lo que nos debe movilizar a todos, cambiar las cosas para poder mejorar. Yo recién hablaba, cuchicheaba allí con el señor que estaba al lado de mí, me decía, el entusiasmo no es lo mismo abrir una fábrica que recibir un container en la aduana, es otra cosa. No me digan que no te sentís más importante, no me digas que no te sentís más comprometido con la comunidad, generando trabajo porque es parte también de la responsabilidad social que deben tener los empresarios con nuestro país. Generar trabajo que al mismo tiempo asegure que otro va a poder comprar también una netbook en otro lado porque ese chico tiene trabajo. Y en fin, se genera toda lo que yo digo la cadena virtuosa de la producción y del valor agregado en la Argentina. En esto también ha tenido mucho que ver las políticas del Estado en lo que hace a la administración pública de los recursos de los trabajadores que son los que han permitido implementar a través de la ANSES este tema que es capacitación de nuestros chicos con las PC, con las netbooks. Es también formar gente para el trabajo, para que siga habiendo cada vez más y mejor trabajo, más calificado de modo tal de seguir sosteniendo el círculo virtuoso. Estamos inaugurando una fábrica de netbooks en Vicente López, provincia de Buenos Aires, con lo cual, bueno, demuestra que en realidad si hay un compromiso de este gobierno es con la generación de trabajo en el continente, en Tierra del Fuego, en La Quiaca, en Misiones, en Las Vegas, Santa Cruz, por favor. Ninguna otra Las Vegas. Cuando yo me vi a Las Vegas, el otro día decía, mi hija, ¿a dónde? No, no, a Las Vegas acá le digo que no pude ir finalmente. Pero bueno, nada, agradecerles a todos, a los empresarios que han confiado en el país para agregar valor en él, para generar puestos de trabajo. Y bueno, decirles que realmente estamos muy contentos con esta inauguración, con estos nuevos puestos de trabajo altamente calificados y que estamos muy contentos de seguir transformando la Argentina, una Argentina que se levantó con el resto de sus propias cenizas, con su propio esfuerzo, con su propio proyecto de país, con su nuevo modelo de acumulación económica que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el mercado interno, que tiene que ver con la exportación, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el aumento de capacidad de nuestros trabajadores, que tiene que ver en definitiva con lo que siempre soñamos, ser un país en donde todos tengamos la oportunidad de decidir la vida que queremos tener y que esta no solamente esté determinada por el hecho de haber nacido en un hogar rico o en un hogar pobre. Una sociedad más igualitaria y más justa es en realidad lo que todos queremos. Muchas gracias y sigamos trabajando por ese Conectar Igualdad, por esa Argentina conectada y por la igualdad y la equidad social. Muchas gracias.